Y pues cruzando la calle, vengo llegando al Staples Center, vengo a ver las prácticas de los Feet & Style, justo terminando después de las prácticas de Step Up, ya incluso veo ya sentado a Adam Jones, Nate Adams ahí, a Bilko Williams, descansando un poquito, viendo a sus compañeros. La verdad es un course muy padre, el Step Up se ve grandísimo, se ve que va a estar espectacular en esta noche, yo la verdad ya quiero ver que empiecen las competencias, quiero empezar con la acción, ya huele a moto, huele muy rico, y pues los veo ya que estamos aquí en las competencias, hoy en la nochecita, vamos a ver que sucede y pues a echar porras a todos. Adriana de Alba desde X Games.